Música Muy buenas a todos, soy Bersi chicos y os traigo una noticia, bueno más que una noticia es el gameplay ya completo de multijugador de Black Ops 2 La verdad es que me ha gustado bastante, lo veo con unos gráficos un poco mejorados de lo que es Modern Warfare 3 Y bueno, son los primeros vídeos de multiplayer y bueno, los dejo aquí, son dos, ya me contáis vosotros que os parece y tal Y bueno, también deciros que voy a subir ahora más vídeos, ya que estoy en mi casa, estaba en casa de Tango Gameplay y allí no puedo disponer de lo mismo que puedo tener en mi casa Y bueno, os dejo aquí el trailer para que lo veáis, ya me comentáis, ya os digo, a mi me ha parecido que está bastante bien, mejor que Modern Warfare 3 Me gusta también el tema de las chapitas y eso que llevan, o sea, la interfaz para así decirlo, donde están las balas, eso Bueno, hay una cosa a la izquierda que estoy viendo ahora mismo que no sé realmente que es y bueno, os dejo aquí, ya os digo, el vídeo, ya me comentáis que os ha parecido Ya sabéis, like y favoritos para más, un abrazo y hasta la siguiente